Hola, soy Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. En este vídeo os vamos a contar cómo subir un vídeo al concurso de vídeos Vivir Con. ¿Ya tenéis el vídeo grabado? ¡Seguidme! Simplemente tenéis que ir a la página del concurso de vídeos y abajo del todo pulsáis en el botón de Participar. Una vez aquí, bajáis un poquito más y aquí pulsáis en Quiero Participar. Muy bien, pues ahora simplemente es rellenar el nombre, los datos, el mail y aquí podéis subir el vídeo desde otras plataformas como YouTube o Vídeo o si es más fácil, pues cárgarlo desde vuestro propio ordenador. Pulso, ya está subido y tenéis que leer y aceptar las condiciones. Cuando lo hayáis hecho, activáis y pulsáis en Terminar. ¿Listo?